Amado Udu, ¿cómo estás Amado? ¿Cómo andan? Escuchándolos, venía escuchando en el auto con la nafta Hay que ahorrar, ¿eh? A montos altos No sé, Chousas, podemos venir juntos de vez en cuando o traernos a caballito Y cargá, cargá si todavía tenés posibilidad porque en materia de nafta lo que se viene va a ser bravo, sí Bueno, ¿cómo viste las medidas estas de Caputo que anunció ayer? Yo lo primero que querría decir Vamos a analizar las medidas Te escuchaba Sergio, te escuchaba vos Pero yo creo que me parece que nos están tapando el bosque ¿Qué quiero decir? En el análisis que hizo el presidente Milley de que la inflación iba a ser el 15.000% que repitió ayer Caputo o sea que, no sé, al número de algún lado lo sacaron extraño, pero lo sacaron Yo me hago una pregunta ¿Ellos hacen un análisis o es un hecho de gestión? ¿Se entiende? ¿Va a haber hiperinflación o están provocando una hiperinflación? Yo creo que ahí está la clave para tratar de empezar a entender lo que sucedió ayer Me da la sensación que el objetivo del gobierno es provocar una megalicuación de los ingresos y del sector público argentino para hacer la convertibilidad o la dolarización Yo creo que esto que sucedió ayer, que cuando uno escucha no es un plan no hay consistencia No No, no, no No se entiende ¿Por qué no se entiende? Y bueno, porque quieren ir a un lugar que no están diciendo Yo creo que están generando el espacio para la dolarización ¿Y por qué me pareció importante darle este foco? Porque creo que no hay que aceptar que la situación que está viviendo la generó el gobierno de Alberto Fernández o que Sergio Massa se gastó no sé cuántos puntos de PBI en la campaña Eso es mentira El gobierno de Alberto Fernández fue pésimo En materia económica fue desastroso Pero de ahí a decir que va a provocar una inflación del 15.000% o del 400% La leche iba a llegar a 60.000 pesos Me parece que hay un larguísimo camino Entonces yo creo que lo que primero hay que poner sobre la mesa es que lo que estamos viendo es un plan de licuación un plan de destrucción del ingreso y un plan de super devaluación en la cual lo que hemos visto solo al principio en un camino hacia la entre comillas la inevitabilidad de la dolarización a valores que la dolarización termine directamente con la Argentina Creo que eso es lo que vimos lo que vimos anoche ¿no? Porque alegremente una devaluación del 50% o un aumento del tipo de cambio de más del 100% como quieran verlo en ningún momento aparece es un análisis pensado solo desde lo financiero no tiene ninguna componente macroeconómica lo que lo que se vio ayer lo que se escuchó ayer y fundamentalmente una de las variables macroeconómicas importantes importantes que para mí es la más importante que es los ingresos de la población no aparecen en esa en esa ecuación ¿no? aparece solo los ingresos de los grupos concentrados ya sea vía tarifas o vía tipo de cambio ayer se ha producido de una vez y para siempre una nueva redistribución de ingresos de los sectores más vulnerables a los más concentrados una persona que exporta pescado ayer vio duplicados sus ingresos sin hacer nada para poner un ejemplo ni que hablar de los que exportan soja soja ¿no? entonces yo creo que ahí hay que ver el análisis en la economía política atrás de de las medidas las medidas van todas en el mismo sentido destrucción del ingreso de las grandes mayorías reposicionamiento de ingresos de los sectores regulados por el por el estado la cuestión de la energía la cuestión de transporte la cuestión de los los servicios públicos bueno la tasa de interés hoy se anuncia que van a intentar desarmar las LELIC ofreciendo un bono en el cual la tasa de interés parece que va a ser muy alta muy alta entonces yo no en las medidas que se han tomado yo no veo solución a ninguno de los problemas que si hay que si el gobierno de Alberto Fernández deja pero con esto no veo ninguna solución la caída de ingresos de todos los sectores va a ser monstruosa y además el tema de los famosos los impuestos aparecen nuevos impuestos en definitiva no 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 suena como un un programa económico sino un programa financiero que da un paso más hacia la posible dolarización a valores que yo digo desaparece la argentina ¿por qué? porque la economía argentina ya está extranjerizada imaginate los activos de la economía real argentina van a estar en dólares a precio de regalo ¿no? porque al mismo suponete un campo o una empresa que se dedica a la pesca cualquier sector de exportación al mismo tiempo que te aumentan los ingresos flujo bueno el precio stock de ese activo en dólares va a caer impresionantemente entonces ahí yo veo no un equilibrio macroeconómico sino mayores desequilibrios macroeconómicos y la otra cuestión es la cuestión de los precios ¿no? queda demostrado nuevamente que los controles de precios sirven puede ser que no sean la única solución puede ser que no sean una cuestión que se puede sostener en el tiempo pero sirven mira entre que ganó Milley y hoy digamos y antes de ayer los precios habían aumentado ahora está la palabra viajan ¿no? viajan al no sé cuánto por ciento porque son todos los anglicismos que se que el cipallismo lo convierte en lenguaje los precios subieron sin ningún motivo nuevo o sea se aceleró la inflación porque los formadores de precios decidieron acelerar la inflación y no había un estado capaz de contener esa situación en el gobierno de Alberto Fernández y hoy producen una mega devaluación y al mismo tiempo dicen que los precios quedan liberados de una situación en la cual ya estaban liberados vamos a ver cosas medio inauditas en la cuestión precios en los tiempos en estas semanas que vienen ¿no? entonces lamentablemente es muy difícil pensar que estas medidas van a ir en el buen sentido prometen un futuro que siempre va quedando en el segundo semestre del próximo año no es algo nuevo estamos mal pero vamos bien la luz al final del túnel la luz al final del túnel el segundo semestre mientras tanto se sigue provocando una redistribución de ingresos desde los que menos tienen a los que más tienen la economía va a ser más concentrada en los tiempos que vienen y más desigual sin ningún lugar a duda entonces no veo que haya nada positivo en el camino que se ha emprendido vamos a ir viendo qué sucede y también creo que es importante seguir hablando de estas cosas diciéndolas sobre todo la no inevitabilidad de lo que están haciendo no era inevitable lo que están haciendo de la situación en la que estamos se sale con crecimiento con mejor distribución del ingreso no con recesión y peor distribución del ingreso muchos de los argumentos que vimos estos días hacen acordar mucho a los argumentos de Cavallo en su versión de la RUA el plan de déficit cero bueno ya conocemos eso por donde va ¡Suscríbete al canal!